La tecnología médica ha avanzado abrumadoramente durante los últimos años, y es por eso que te hemos dado varias alternativas para distintas condiciones, pero nunca hemos hablado de las opciones que existen hoy en día para calvitos y o calvitas. Así que, si sientes que se te está descociendo el gorro, esta nota seguro te interesará. Arrancamos con la bioestimulación capilar, que es básicamente un tratamiento utilizado para detener la caída del pelo y estimular el crecimiento del cabello nuevo. Por así decirlo, consiste en aplicar una sustancia altamente nutritiva directamente en el folículo piloso, ofreciendo con ello principios activos específicos. De esta forma, tu pelo estará mucho más nutrido, fuerte, sano y resistente que antes. Además, si queremos que este tratamiento tenga resultados óptimos e inmediatos, es necesario aumentar la capacidad de absorción de la epidermis para que el cuero cabelludo se vea beneficiado por las propiedades del compuesto aplicado. La idea de este tratamiento es aumentar de manera efectiva la vascularización de los folículos pilosos del cuero cabelludo, apreciando una recuperación visible a corto plazo del cabello. Lo bueno de esto es que es un procedimiento indoloro y ambulatorio. Pero esa no es la única alternativa por la que podrías optar, sino que aquí te presentamos una segunda, la cual resulta ser un poco más efectiva, pero también más invasiva. Se trata de inyectarte plasma rico en plaquetas. ¿Y eso qué es? El plasma rico en plaquetas no es más que la propia sangre del paciente que es centrifugada hasta obtener un suero rico en plaquetas. Estas contienen muchos gránulos en su interior que a su vez contienen factores de crecimiento. El plasma rico en plaquetas, o PRP, se utiliza en múltiples ámbitos de la medicina con diferentes objetivos. Entre estos usos, puede utilizarse para la recuperación o mejora de algunas articulaciones en el caso de artrosis u osteoartrosis, por ejemplo. Pero en este caso, solo nos vamos a centrar en el PRP capilar, el cual se aplica al cuero cabelludo para paliar los efectos de la alopecia. Esto se debe a que algunos de los factores de las células plaquetarias estimulan el crecimiento del cabello. No obstante, este tratamiento cuenta con límites, como todos, por lo que es necesario contar con una especialista en dermatología para saber cuál es su viabilidad. El PRP capilar no está contraindicado en la mayoría de los casos, lo cual significa que no es un tratamiento que pueda resultar dañino o contraproducente. De hecho, el único inconveniente que puede tener es que no sea efectivo en todos los casos. Por este motivo, el asesoramiento médico es clave para determinar en qué casos se puede llevar a cabo con éxito y en qué casos sería mejor optar por otra opción. Y la tercera y última alternativa que te vamos a presentar se ha vuelto bastante común en estos tiempos, no sólo para el crecimiento del cabello, sino que muchos hombres también la han venido usando para el crecimiento de la barba sin saber la historia original de este tratamiento. Estamos hablando del minoxidil, un ingrediente activo de Rogaine, una loción o espuma que se frota sobre el cuero cabelludo. Esta sustancia fue aprobada por primera vez para los hombres en 1988, luego para las mujeres en 1992 y ahora ya es genérico. Lo curioso es que el uso del medicamento como tratamiento para el crecimiento del cabello se descubrió por casualidad hace décadas. Resulta que las pastillas de minoxidil en dosis altas se utilizaban para tratar la hipertensión arterial, pero los pacientes solían notar que las píldoras provocaban el crecimiento del vello en todo el cuerpo. Fue así que su fabricante desarrolló una loción de minoxidil que terminó llamándose Rogaine y consiguió que se aprobara para hacer crecer el pelo en las cabezas con calvicie. No obstante, los dermatólogos afirman que la loción o espuma no es muy eficaz para algunos pacientes, quizá porque no la aplican de forma constante. Lo que pasa es que esta tiene que llegar al cuero cabelludo en sí y el pelo interfiere en este proceso. Es por eso que muchas personas, en especial las mujeres, dejan de usarla, porque no les gusta dejar una sustancia pegajosa en su cabello. Debido a esto, es que en lugar de aplicar el minoxidil directamente en el cuero cabelludo, en ciertos casos se receta este compuesto en pastillas, de forma oral. Ahora, ¿está bien utilizar este recurso para la barba? Pues el cuero cabelludo es distinto a la piel del rostro. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, ahí tienes tres alternativas que podrían resultarte útiles si es que estás pasando por inicios de alopecia. Pero ojo, no tomes estas decisiones sin antes consultar con tu médico, porque a nosotros nos encanta la tecnología. Pero no somos doctores. Así que, a sacar citas se ha dicho.